El yanky es el giri. El yonki es el que se mete jeringuillas hasta en el hígado. Ya no sé lo que es un giri. Emmm... Yo no fui, ¿eh? Que como se muere el gobierno y todo el mundo. Oye... ¿Tapi...? ¿No? ¿Ese no es? ¿De allí? Ah, ah, vale. ¿Dónde estás? O qué susto, coño. Hostia, me acujo. ¿Te imaginas que llegaste a volar ya de... Te veía bonito. Vale, ahora sí. Hace el muro. Ah, vale. No, no. Eh, en la lagueta, en la... Uf, uf, uf. Muro, muro, muro. 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 Que se escapa. De este libro. Mira, oh... Y no. Escúchame, te ha tocado por el porculo que me ha tocado antes. No, no, no. Sí, te estás en el pan tú. De mí no huyes. Soy persistente como el que más. Del T-team no vas a huir. ¿Mucho? O eso te sirve asumir. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Simon, piensa en nuestros hijos. Eh... ¿Cómo que no funciona? Piensa en los niños. ¿Te imaginas que tengamos hijos? ¿Sería o no? Un mini-sama, eh. Un mini-meyer es un poquito de topego con el agua. ¿Por qué lo estamos haciendo en vez de ir al reverso? Es verdad. Yo cierro por aquí. Se cayó. Hijo de puta, tiene un plan... Claro, es que es el poli ahora, ¿no? Sí. Pero ¿por qué él salta por abajo y no eres por arriba, racista? ¿Seguro? Al final lo matamos sin querer, ya verás. Más que muchas cosas en este mundo. Que junto por el estilo gitano, a mí me la suda, eh. Te p... Te caché, hijo de puta. No sé cómo le da. Entonces, Simon, ¿cuántas vacas tienes? No, eso no es estilo gitano, cabrón. Esto es de los muertos de hambre, no de los gitanos. Entonces, como los gitanos, eh... Los gitanos son los pañuelos. ¿Tenemos los pañuelos, el pañuelos? ¿Yo lo he guardado? ¿Pero los pañuelos no hay ni... Eso es para otra cosa. Los gitanos no hay ni... Pero eso es cuando yo... Claro, eso es para comprobar otras cosas. En el pedío, en el pedío, el patriarca es el que dice Pues sí, me gusta para ella. Y ya se juntan. ¿Sabes? ¿Quién es el pañuelos? Yo... ¿Por qué? Porque tengo el bastón. Yo tengo... Yo tengo la pistola. Su bolígrafo. ¿Quién fue el hijo de su chingada madre que me disparó mientras iba con Dani? ¿Fuiste su hijo, no, patriarca? No, yo no... Te vi. Te vi. ¿Eh? ¿En serio? Nos disparó. Nos disparó. Claro, tenía que quedar creíble. ¿Qué? Ahora, nadie te... No pasará. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces pasando? A ver, son por ofenderos, pero... No, qué. Que realmente vivimos que los bates. A Esperate, si hago esto A vosotros no lo peo, más que veo, pues está a Catana y ya Entonces si hago esto vas a ver un Si hago esto, veme Si, si quieres, en esta dirección puede Venga, para arriba bueno no 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 buena pregunta No, no, que te sorprenda, que te sorprenda. Ay, 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 no, ay, ay. ¿Estás bien? Ayuda, ayuda. Ay, 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 ay. Me asenté. Ay, 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 ay. Lo voy a repetir, espérate. A ver, por favor. Espérate, 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 espérate. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡No me insultéis aquí arriba! Ah, vale. Espérate, espérate. Quiero repetirlo. ¡Ay, eso! ¡Eso es! Yo quiero hacerlo otra vez. Si es que me lo voy a hacer yo también. Le he vuelto. Le he vuelto en mí. ¡Ay, qué mola! Que sí, que sí, que eso es lo que me ha pasado antes. Que eso es lo que me ha pasado antes. A ver, mientras que quede uno... Yo creo que quede este que salva... Vamos a hacer unas cosas, venga. Tengo un juego. ¿Quieres jugar? Sí. A ver. Miren, nos paramos todos al lado de la bombona. La explotamos y el que cae para afuera pierde. Le he vuelto ya cuatro tiros. ¿Qué? Oye, no escuchas si el avión es muy cerca. Sí, pero está dando vueltas todo el rato al megabuilding. Ah, por eso pasa. ¿Y qué juego es? ¡Jaimo! No, pero escucha. Aquí debe rentar hacer paracaidismo. Yo mañana me compro un paracaidismo. no ven para caídas es el que venden es el megan mudarte en el amulante necesitamos nosotros paracaídas para las lanzadeas digamos que un compañero tenía supuestamente uno lo probó y no le fue bien porque lo usó mal es que no tenia paracaídas ni una mochila de paracaídas no, no, no los paracaídas fallan, me han dicho a mí que fallan mucho pero es si te lo ponen mal y como coño te pones un para caídas mal un buen punto un punto pero en el momento de los cojones y los y y y y y y ¡Virgen está en casamiento! Sí, ahora tú que vas a decir que no tengo condón. ¡No, no, no, no! Dani no es virgen, ¿eh? No sé si sabes que es virgen, ¿eh? Sí que es virgen, sí que es virgen. No es... ¿Virgen? Pero si estuvo el otro día follando en el gimnasio. No folla, no hacen ruido. Eso no era el folle. Ya va, que Dani, vamos, ahora ella la tengo. Ya... Y ahora sí. Aprovechando que la gente se... ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, digo... ¿Qué? No te he visto nada. ¿Tú crees? ¿El móvil? ¿Qué móvil tienes? El rojo. Vale, ya sé dónde estás. Dime. ¿Cómo que adiós? Está bonito. Una polla. Bueno, ¿quién se va a suicidar? ¿Qué? ¿Sam? Ah, ok. ¿Pero por dónde? ¡Que está ahí abajo! ¿Dónde? ¡Aquí abajo! Ah, no, aquí arriba. Según la revisación te lo he revisado. Ay, ay, ay. No te lo he revisado. No, no te lo he revisado. No, no te lo he revisado. No, no te lo he revisado. No puede ser. No lo tienes, eh. No lo tengo. ¿Cómo que no? Oye, ahora en serio. Me voy aunque sea a echar una cabezadita. A dormir un poquillo. Una quebacecita pequeñita. Una quebap. Una quebap. Un Vladimir. Eh, no. Que sí. Tienes que hacerlo, jefe. Y así vas calmadito a la cita. Ahí, a la cita. Me grafica con vuestra puta madre. Es que así no cumples condena. ¿Me puedo dormir aquí en el suelo? ¿Qué condena? Eh, duerme arriba si quieres. ¿Arriba dónde? De hecho, en la habitación. Yo creo que no he visto el cuarto. ¿Dónde está mi cuarto? No, ya ves. Eh, escucha, escucha. Dime, dime. No, tú te callas. Tú callas. ¿Sí? Eh... Joder. Qué rico. Vale, aquí os veo a todos, tío. Me acabo de mi puta vida. Ah. ¡Señor! ¿Dónde está mi cuarto? No. Eso te va a decir. ¿Y lo pasáis todos despiertos esta hora? No. Tenéis una enfermedad o algo. ¿Y lo dices tú? Eh, 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 eh. ¿Y lo dices tú? Tenemos una. Tenemos una. A ver. No, si yo digo por esto. Porque esto no lo he visto en mi vida. Eh, escúchame. Yo... Yo llevo... Yo llevo literalmente. Desde la una diciendo... Bueno, ya me voy. Ahí me suena... Me suena verte por las tardes. No por esta hora. Espérate. Que sí, que sí, que sí. Claro. Eso te iba a decir. Que yo normalmente a la una ya chapo. Me voy a mi puta cama. Pero mírate aquí. Bueno, sí, sí. Pero me... Pero me han hecho el lío. Me han hecho el lío. Ya, ya te veo. Eh, tú sabes... Tú sabes... Tú sabes lo típico... Lo típico de... De salir con los colegas de Tranquis. Pues eso. Sí, no, sí. Lo entiendo, lo entiendo. Lo he pasado ahí. Yo me voy a sacar a como digo la parienta. Claro. Ella es más difícil. Pero sí, sí. ¿Y ahora qué es? ¿Y mi símbolo qué? No, no. Ah, no. Yo veo todo ahora. Ah, pero a tu parienta no. No, mi parienta no está. Pero sí que... El hombro... El hombro me falta peso. La gente digo. No. Eso sí que es verdad. Que vas a ganar fuerza, eh. Sí. No, sí. Yo creo que al revés se la va a perder. Porque cada momento que esté se metía encima. Sí, sí. Claro, mi cuerpo necesita ahora... Tío, vale. Eso. Sí, sí. A ella le gusta y a mí también. Sí que al final... Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Buen punto. Qué bueno. Yo te conocí... Yo te conocí antes de mi zona. ¿Y vosotros el maduraque o hoy no lo abrí? Eh... Eso ya depende de este hombre. Sí. Vale. Nada. Luego así eso me paso. Si es que me la estoy lleno, pero... Por si... Por si siempre me gusta tener un por si... Que después de la noche es larga. Ahora también te voy a decir... Vas a abrir a las seis de la mañana, cabrón. Eh... Si hay cinco o seis mil personas, sí. Yo tengo una cosa. O sea... El J... Yo te digo yo que... Lo he visto hasta muy tarde. Eh... Muy tarde, muy tarde. No, no. Si... Si veo... Cuando ficha, veo cuando ficha. Y... Y hay veces que digo... ¿Eh? Ha hecho... Te lo digo. Ha hecho... Ha hecho un fichaje estrella, que no sepas. No lo sé. Si eso sí lo veo. Por anoche... Por anoche nos da vida. Eran la une y algo. Ya. A cerca para llamarnos. Claro. Ahí está el punto. Yo... Yo tengo mi... Mi horario pero fijado y ya el resto... Eh... El... El resto cocaína. ¿Te imaginas? No. Si. Tu horario fue el momento de la tarde, ¿no? Tarde-noche. En plan... En mi horario es... De 9 de la noche a 12. En plan... Cuando estoy yo en el... En la tienda. Y luego ya libre. Sí. Yo pensaba que era más... Estaba más temprano. En plan 7, 8 de la tarde. Antes... Pensaba. Es que... Es que claro. Es dependiendo... Es dependiendo del momento. ¿Sabes? Y del día. Sí, sí. Si... Hay un local que me necesita. Suelo estar antes. Vale, vale. Pa... Pa... Pa que... Yo que sé. Te pongo un ejemplo. Imagínate que... Que de repente... De Ciber Bar. O el After. O cualquiera. Mmm... Última hora. Necesita un pedido de... Yo que sé. Es que todo lleva pasado de... 300 de... Cosas. Bueno... El After te ha hecho cada pedido. Me acuerdo de los dos camiones. Y... Pa llenarse la tope. Y... Me acuerdo de ese día. ¿Solo dos? Ha llovido. No sé si había más. Pero... Eran solo dos. Que me acuerdo. No, no, no. Es que fue... Es que fueron... Ah... Ah, bueno, vale. Eh... Vale, vale, tercero. Eso. Yo vi ese día... Es que hubo un día... Hubo un día que fueron tres. Ah, no. Quizás... Quizás sí que eran tres. Si no pasaron... Sí. Sólo... Sólo que... Sólo que eran dos camiones... Y... Un cochecito. Ah, sí. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Nah, yo te digo... Yo cuando he ido... Has sido por las parientes. Sabes tú que has atendido. Ya te han puesto los pedidos y tal. Y... Y poco más. Sí, sí. Yo ya te digo... Por ahora el récord... El récord del pedido... Más... Aleatorio... Lo tiene... El Isis. ¿Y eso? ¿Qué te pidió? Por... Porque me... Me dijeron... Pedido... Muy tocho. Y dije... Vale, no te preocupes. Y de repente... Y de repente me dicen... Mil de esto... Mil de esto... Mil de esto... Y yo... ¿Cómo? 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 Hostia. ¿Qué es el idiota? Vende... ¿Qué es el idiota? Ganaría... Ganaría ese día un montón de pactos, la gente digo. Eh... Pues cerca de los ciento ya. Hostias. En beneficios. No, no. Sí, sí. Te suman dólares. Así... Mil mil de cada... No te caigas tanto. Que me quedé en plan... Bueno, vale. Ok. Ya cierro. Tú... Fanático del Lizzy. Yo soy fanático del Lizzy a muerte, eh. Sí, sí, sí. Y lo peor es que ese día les dije... Me sabe mal... Que no haya entrado ni un solo día y el otro día ya por... 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 Por no hacer el feo fui. Y qué? ¿Cómo viste? ¡Eh! A ver, no es mi rollo. Está poco ni... El asunto. Es que no... No es mi rollo. a mí ya me aburrió todo esto que está ahí una hora y te fuiste ahí, cabrón eso ya me aburrió ah, entraste un privado, eso me lo pagaron, prácticamente una hora me pagaron ha metido una cosa, cara, es que eso sí te si va es para eso claro, yo soy más de tranquil, de laughter de ciber yo también, yo también pensé que yo voy más bien, cuando voy es porque tengo muchas amistades mi jefe es él y todo eso las veces que voy es también por el tema del trabajo con el jefe y compañeros claro, ¿dónde trabajas tú ahora? estamos haciendo convenio sí, yo también estoy gratis claro, al final eso también hace que está gratis yo ya te digo yo de que estoy con la parienta voy lo justo y necesario para ver a esto y poco más claro, a ver a lo mejor estaría feo hombre, claro yo te digo yo no me hago nada nada malo a ella es que vaya tela pues yo ya te digo de hecho estoy apagando por momentos estoy apagando por momentos en un momento de esta hago pues mira no será el primero ni el último te digo que haga la magia pero bueno tú piensas un día un día y ya está sí, no, no literal también te voy a decir a renta al día a renta al día sí sí, sí lo importante es disfrutar tú piensas así literal literal lo único que claro ahora veo la hora y digo me levanté en una hora bueno, en una no, en dos que tengo que hacer cosas en el piso ¿qué? ¿te estás ahí de de quejarse de las paredes o algo? es se podría decir tengo que reorganizar cosas ¿te has alquilado o lo has comprado? estoy ahorrando para comprarme uno es que sabes lo que pasa es que con la tienda fuera coñas creo que dame un mes y me compro uno hostia ganan mucho, ¿no? polo jota 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 ah hostia escucha jota cuánto cuánto hoy creo que o fue ayer en dos días ya llevamos 150 millones claro es que ahí está el punto que la tienda se gana mucho es que somos literalmente mismo tachos no, güey disculpen conmigo a mí me das un abracito y yo te doy agüita mira, si quieres podemos hacer una cosa si yo te robo y tú cobras el seguro bueno, es buen truco, ¿eh? yo voy a medir ¿eh? ¿qué te parece? yo lo veo, ¿eh? esa es la mejor estafa del seguro del mundo en plan en plan ay, ay me roban me roban ay me prenden fuego a la tienda me prenden fuego ay, qué pena ay, qué penita ¿qué? al seguro pero no a la policía que no dices sabemos ser en caña rápido eso te iba a decir la policía ay, me prenden fuego a la tienda oficiales que aparece por ahí mi tienda escúchame y ahora susurrando te lo digo hazme caso es más fácil de lo que parece sí, yo no lo sé el mecánico no hace igual le pega fuego pero la cosa es ¿la cosa es tiene seguro? sí, claro legalmente sí eso te iba a decir ya realmente seguramente eh, ¿qué estás haciendo con la ratonina? nos va a prender fuego se prende fuego en mi departamento oficial que es mío para la puta no quiero cobrar el seguro pero alguien me lo prende fuego que es mío que te reviene que es maco aquí hay una pistola es tentador eh mucho, mucho duro mucho duro mucho duro un poco duro no no nada no 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 ha